muy buenas a todos amantes de los videojuegos aquí se está frenzy para mmo in game y esto es un pequeño gameplay de complemento a la preview que estamos haciendo del nuevo rts porque battalion el juego está desarrollado por petrolife los los creadores del command and conquer y y está publicado por team 17 no me voy a enrollar aquí a explicar demasiados conceptos del juego en este gameplay porque eso está todo en la preview que tenemos preparada en la web así que simplemente vamos a darle a jugar una partida contra la ida en modo normal un mapa en este mismo simplemente pues para eso para que veáis pues pues como es el juego en acción aquí tenemos la estructura empezamos con la típica refinería y vamos a mandar a estos aquí para los puntos de control y hasta aquí para escutar un fijo refinería complete básicamente sale más rentable poner refinerías que ya te viene con un con un recolector no con con una máquina de estas para recolectar un vehículo de recolección que comprar en la unidad suelta que cuesta 500 ya que esto cuesta 900 y te acercas más a los nodos de minerales la energía aquí tenemos la energía que ya estamos a los límites no puedes construir donde quieras tienes que a medida que vas poniendo estructuras pues vas ganando como más zona para poder construir para mí es un fallo garrafal que no que no puedas construir Tuviera aquí, por ejemplo, una refinería o un cuartel general que solo puedes tener uno. No sé, en ese aspecto está bastante mal. Vamos a empezar a sacar ahora unidades. Esto le resta mucho juego. ¿A mí de qué me sirve ponerme recursos aquí si las cosechadoras van a tener que venir hasta aquí? Es que no puedo poner un edificio aquí cerca, a no ser que vaya poniendo centrales de energía hasta llegar hasta allá. Es un poco absurdo. Está en la infantería normal, mete tres. Ahí tenemos que le mete por dos a las otras unidades de infantería y que le mete muchísimo menos a los pesados. A las torretas también le pone muy poco y a las estructuras y tiene un daño normal contra vehículos ligeros y aeronaves. Este por el contrario, pues le mete por dos a lo que son todos los vehículos. Incluso ataca al granadero, ataca al aire. Daño reducido contra estructuras y daño normal contra las unidades de infantería. Pero es que eso tampoco gana demasiada relevancia porque es que ya veréis. Va a tocar poner ahora una central de energía, ya que esto nos va a dejar en negativo. Es absurdo también que aunque estés por debajo de la energía, los edificios siguen funcionando a excepción de las torretas. Pero el resto sigue todo funcionando. Es un poco... no te quedas ni siquiera sin minimapa ni nada, no sé. Tienen bastantes carencias todavía al juego. Es verdad que es un early access y pueden mejorarlas, pero... Las sensaciones ya voy adelantando que no son muy buenas en la preview. Esto está rotísimo, los antimaterias estos que meten 15. Esto ni los he visto. Vamos a ir sacando de esto. Y vamos ya poniendo el de los vehículos pesados. Tampoco si ponemos varios edificios del mismo tipo para intentar sacar las unidades más rápido, ¿no? De dos en dos y tal. Tampoco. Simplemente si ponemos dos talleres o dos fábricas de vehículos pesados... Pues la producción se aumenta por dos. Si ponemos tres, se multiplica por tres y así sucesivamente. No es que aquí sacamos uno y de ahí si ponemos otra estructura salga otro de ese edificio. No, no. Salen todos del mismo edificio, pero se multiplica por dos la velocidad. O por tres o por cuatro. Este también lo quiero probar. Pero nada, básicamente yo saco los tanques pesados. Los apoyo con vehículos ligeros con misiles y voy con la infantería con los antimaterias. Esto de sorpresa, mira. La IA te viene aquí con láseres y todo, ¿sabes? Otro de los problemas es que tú no investigas en... Tú no vas investigando las tecnologías en la partida. Y no entras con algo predefinido desde el juego. No, vamos a ir a ir. ¡Vamos, vamos a ir! No va con los láser eso. El tío tiene más tecnología que yo. Va con armas láser. Posición. On it. Perfecto. Detectivismo. Outpost control lost. What's the mission? Ready. Moving. Let's go. Roll out. Moving into position. Vamos a sacar uno de estos. Dale, ya tenemos el outpost. Al tener esto ya pillado, por decirlo así, pues podemos poner aquí ya estructuras, una torretita, por ejemplo. Pero es que vamos, que las torretas es que también no es que sirvan de mucho. Vamos aquí, que ya con esto más o menos lo reventamos. Y más que está perdiendo recolectores aquí contamente. La guía también deja bastante que desear, la verdad. Aquí ya ponemos una recolección. Y vamos ahora aquí por este lado con esto. Y vamos a... Vamos ya para adentro con esto. Yo creo que con esto nos lo pulimos y todo. Mira. Mira. ¡Suscríbete! Este vehículo ni lo habia visto, vete a saber que tenemos las viejas. Pero nada, de poco le vale, es que es absurdo. Aquí vamos a mandar esto para quitarles el auto. Pero vamos, que esto ya esta... ...quitado. Se viene de las unidades. Luego para atacar, lo de la A esta quitado, tienes que configurarlo para... ...para con un modificador, con... ...yo lo modifique para darle a la A, pero tienes que darle luego al botón derecho. ...como para atacar. ...como para atacar. Easy peasy. Pues nada chicos, hasta aquí dejo el video. Ya sabéis, esto simplemente es un complemento para acompañar la preview para que veáis el juego, pues, funcionando. Os recomiendo, pues, que paséis por la web para leerla. Y nos vemos en el siguiente video. Aquí. ¿En dónde? En MMO. Ingate. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.